¡Hola! Bienvenido a la subcompetencia Aprendizaje Móvil. Comenzaremos por definir el aprendizaje móvil. Como una modalidad educativa que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de problemas, el desarrollo de destrezas y habilidades de forma autónoma, gracias a la mediación de equipos portables. Consiste en la implementación de recursos digitales dentro de las aulas educativas, utilizados a través de dispositivos móviles, con el fin de que el aprendizaje sea dinámico y accesible desde cualquier lugar y momento. El Mobile Learning está centrado en el estudiante, ya que permite resolver problemas, obtener competencias transversales, facilitar la recepción de contenidos, favorecer la comunicación entre docente-estudiante, estudiante-docente o estudiante-estudiante, así como establecer retroalimentación y fomentar el trabajo en equipo. Las ventajas del aprendizaje móvil como método de enseñanza son la portabilidad, ya que los dispositivos pueden llevarse a donde uno lo desee, la ubicuidad, que hace referencia al acceso a contenidos desde cualquier lugar y momento, la accesibilidad de conexión a internet, interacción entre estudiantes y docentes, que propicia el aprendizaje colaborativo. Con la implementación de este modelo, los estudiantes desarrollan en el aula competencias digitales, que hacen referencia al saber hacer, al obtener destrezas para solucionar problemas y demandas que la tecnología exige. El aprendizaje móvil se vuelve efectivo para los estudiantes, ya que es informal, permanente, personalizado, espontáneo, auténtico, innovador, vanguardista, formativo, eficaz, colaborativo y autodidáctico. Ayuda al estudiante a aprender a aprender. Este método emplea seis formas para difundir el conocimiento mediante herramientas tecnológicas utilizadas en la cotidianidad. La primera forma tiene que ver con el uso de aplicaciones. Son programas diseñados para mantener activos a los usuarios. La segunda se enfoca en la implementación de videoclases, en la que el docente explica un tema y deja actividades a sus estudiantes. La tercera forma son los libros digitales, que pueden encontrarse en diversos formatos. La cuarta forma es la gamificación, técnica de aprendizaje que a partir de la creación de videojuegos educativos, facilita el aprendizaje de una forma divertida para los estudiantes. La quinta forma tiene que ver con las redes sociales académicas, en el que la clase puede estar en constante interacción. Finalmente, la sexta forma son cursos e-learning. Funcionan a través de ambientes virtuales de aprendizaje, que permiten obtener capacitación en diversas áreas de conocimientos. Es importante señalar que el aprendizaje móvil es una de las maneras más atractivas e innovadoras para revolucionar la educación. Interesante, ¿no? Para conocer el aprendizaje que has adquirido hasta este momento, te invito a contestar las siguientes preguntas. Fácil, ¿verdad? Y bueno, si viste el video de nuevo, fue importante para reafirmar tus conocimientos. Actualmente, existen múltiples dispositivos tecnológicos que cubren diferentes necesidades. Sin embargo, en la vida cotidiana, sobresale el uso de cuatro que han adoptado y adaptado a su vida las nuevas generaciones. Estos cuatro dispositivos son el smartphone o teléfono inteligente, la computadora portátil, las tabletas electrónicas y las consolas de videojuego. Contextualizando, el aprendizaje móvil podemos decir que inició en 2001 con el proyecto EUM Learning, donde países como Suecia, Gran Bretaña e Italia integraron dispositivos portátiles programados con juegos y materiales educativos dentro de las aulas para mejorar las habilidades matemáticas de lectura y ortografía en estudiantes de nivel básico, iniciativa que permitió poner en marcha la educación interactiva. La profesora Sandra Lebrón Lozada, coordinadora del proyecto de EUM Learning en el Houston Community College en Texas, Estados Unidos, aseguró que los estudiantes de hoy día son móviles y los profesores deben de comenzar a sacar al salón de clases de la estructura física. A través de esta iniciativa, la institución educativa provee a sus estudiantes con un curso de anatomía y fisiología a través de celulares, garantizando el acceso inmediato a la información y a la socialización de la misma. Roger Boston dijo, El aprendizaje móvil no solo transforma la enseñanza presencial, sino que facilita la educación a distancia. Es como cargar con el profesor en el bolsillo, como estar en un salón de clases sin estar en persona. Otro caso de éxito es una experiencia masiva lanzada por Movistar en países de Latinoamérica. Es Cancer for All. Con esta aplicación a bajo costo, los usuarios pueden aprender y practicar el idioma inglés a través de mensajes de texto interactivo de forma masiva a todo aquel que tenga un celular sin importar el lugar en el que se encuentre. En México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey realizó en 2008 un proyecto en conjunto con Usacel y BlackBerry diseñando recursos para ser utilizados en dichos dispositivos. La educación se enriqueció tanto que cuando acabó el convenio con las empresas ampliaron el proyecto en el que surgieron 22 nuevas propuestas de aprendizaje móvil con nuevo material educativo que pudiera ser utilizado en los dispositivos que traían los estudiantes y no limitarlos a una sola tecnología. Esto ha contribuido al caso de éxito del Tecnológico de Monterrey. En la UNACH nos hemos dado a la tarea de implementar el aprendizaje móvil a través de los sistemas de gestión de aprendizaje responsivos que nos han permitido la impartición de clases presenciales y dar seguimiento al rendimiento de los estudiantes. Como podemos ver, la tecnología indudablemente llegó para contribuir en la calidad de vida de las personas. La tarea de cada uno es encontrar el modo adecuado de utilizarla y trascender. Para concluir esta subcompetencia, es importante reafirmar que la tecnología no suple al maestro, pero con el uso de estas, los docentes debemos de cambiar de rol de proveedor de información a asesor del conocimiento. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!